Aquí estamos, en Quirós, haciendo la limpieza y reconstrucción. Después de esto va a quedar como nuevo, dale, dale el último Edu. Hay que llevar casco chicos, para escalar, estamos en la montaña, ahí va, ahí va. Veo que nube de, jajaja, vamos a pillar silicosis. Ahí va. Nada, cae en todo en perfectis, en el árbol o en la terrafina que hay un poco más a la izquierda, cae en perfectis. Joder, se ha murido la primera. Cámenes. No, no, no. Cámenes. 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 Yo creo que subes un poquitín tú con la mano desde arriba, el pico arriba con la mano igual te va hasta mejor, para que haces más palanca. Arriba el todo. Además tienes buen canto. Esto es lo que es peligroso de tirar, no es como lo se puede. Tú ten cuidado, eh. Se pilla la mano y no se ve que estás apoyado. Toma. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.